Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal de ASMR, mi nombre es Marilyn y yo se que no los había visto en mucho tiempo, he tenido problemas para subir los videos y todo esto, bueno y voy a ponerlo aquí porque se me hace un poquito más cómodo, pero les decía que he tenido problemas subiendo los videos porque, bueno ya no estoy en playa del Carmen, ya estoy en la ciudad de México, pero pues el internet no está muy rápido como para subir videos de 20, 30 minutos y mis videos se han vuelto más pesados porque he cambiado el sonido, que no sé si ya habían visto este microfonito, pero a veces lo escondo, por ejemplo, lo pongo atrás de la del plato, así para que no se vea porque no me gusta mucho, se ve muy escandaloso, pero ahorita este, quiero hacer este video rápido ahorita que todo está calmado y no me dio tiempo de pensar en donde podría poner el micrófono, que espero que se esté escuchando bien porque la vez pasada, bueno hace poco tiempo subí un video de mi último día en playa del Carmen y creo que me pegué mucho porque cuando estaba narrando el video a veces le hago así, hola chicos como están, para que, bueno según yo, para que se escuche mejor el audio, porque ya ven que en playa del Carmen siempre había ruido y pues tapando así se escuchaba un poquito menos, pero bueno, no sé bien cómo comenzar porque son muchas cosas que no les he contado, que no he grabado video, este es el primer video, bueno no es el primero, porque tengo un video en el que le estoy diciendo a mi hermanita que lo van a ver pronto, también tengo otro video del día de muertos, imagínense, he grabado videos pero por el internet que te tarda mucho, no he podido subir esos videos, y que más, bueno también porque estoy estudiando mucho, porque comienzo mi curso en enero, bueno yo sé que todavía falta como unos meses, bueno como un mes y medio, pero necesito prepararme mucho porque este curso es solamente de nueve semanas, y va muy rápido el curso, hay un montón de cosas que aprender ahí, y no quiero llegar muy atrasada o algo así, que no, no creo que estar atrasada, pero sí, prefiero ir un poquito adelantada, no sé, bueno quiero estudiar, y estudiar bien, y también por eso no me he tomado mucho el tiempo de escribir en Facebook, o subir fotos, o decirles que estaba pasando con los videos, estoy tomando avena, es avena con leche, yo la hice, bueno entonces dije pues, está bien, haré, ahorita me levanté y dije, ay me siento mal porque no puedo subir mis videos, pero, es el que subí de Playa del Carmen, del último día en Playa del Carmen, ese video, lo, es que estaba muy pesado, entonces como se dice, me metí a un sitio web, y en ese sitio web puedes hacer tus videos menos pesados, en el video de mi último día en Playa del Carmen, y ya ven que el sonido, pues, aparte de que yo me había acercado tanto al video, sí, se escuchaba raro, creo que a algunos no les gustó, pero bueno, yo les avisé que se iba a escuchar un poquito mal, este, no sé si le, ah bueno, también le estaba diciendo que me sentía mal, por eso y así, entonces me levanté, este, de hecho, estoy, bueno, medio en pijamas, y estoy usando esta cosita que, perdón, es como un chal, o poncho, no sé como, yo le digo que es un chal, es así, pero de los, de los lados, no, no tiene mangas, solo es así, que te cubre un poquito, y, y es muy calentito, de hecho este yo se lo regalé a mi, no veo, a mi espudo, pero, pero, cuando, cuando él no lo usa, yo lo uso, está muy calentito, abajo sí, tengo mis pijamas, pero, pues, así, me lo puse, rápido, me levanté, preparé mi desayuno, y dije, ¿por qué no hago un video contando lo que está pasando y desayunando? y bueno, dime probar esto, es avena, y manzanas, y manzanas con crema de mania, así es, chicos, entonces, ok corte el vídeo porque se escucharon unos ruidos bueno y eso también ahorita ya no uso mucho mis redes sociales de hecho hasta la aplicación de snapchat ya la quité de mi teléfono porque no sé si sabían ustedes que bueno las redes sociales como facebook instagram y no sé twitter entre otras si están hechas para comunicarnos y para conocer a diferentes personas y así pero también están hechas para volver adicta a la gente a esas aplicaciones y yo ya lo he notado bueno ahora me doy cuenta porque yo no sabía y de hecho un chico que trabajó en facebook dijo esto que su trabajo es volver un si adicta a la gente ya cuando pues te vuelves adicto a este tipo de redes sociales o estar mucho tiempo ahí viendo pues ya luego te das cuenta de chiniquise todo el día no hice nada me la pasé en el face o así a mí me pasaba eso entonces ya no tengo redes sociales en mi teléfono solo en la computadora pero casi no no las veo no pasa mucho tiempo ahí bueno y este chico que trabajó en facebook dijo eso que él si tiene cuenta de facebook pero que desde que él tiene esta cuenta de facebook no ha publicado más que unas 6 veces porque él sabe que es adictivo y malo también es malo para las salud porque ya que te vuelves un poco adicto a estas redes sociales después te viene bueno yo he hablado con amigos y ellos dicen que después bueno ya cuando se sienten así como adictos a ver tanto su facebook sus redes sociales les entra como una depresión de que estas viendo no se y a veces fotos que no son reales o de gente que expresa lo que no es y tú te sientes mal es ay yo no soy así yo no subo estas fotos y así empiezas a hacer tonterías no bueno subir fotos no sé si siento la persona que tú no eres no sé si se me explico muy bien pero ay se me está durmiendo la pierna pero bueno si yo casi no uso las redes sociales porque igual hasta decir ay me siento gorda de tanto ver fotos en instagram de chicas muy delgadas entonces si entonces si ay no yo estoy entonces yo estoy obesa ay yo no tengo la nariz como ella los ojos como ella ay me voy a comprar este tipo de maquillaje y subir una foto y así ahora para mi todo eso es mas duro ahora para mi todo eso es mas duro bueno pero asi todavia uso instagram y ya pero bueno si cuando estoy aburrita es lo primero que hago ver las redes sociales bueno y practicamente eso es todo lo que ha sucedido pero no se preocupen bueno espero que no les moleste que suban los videos de día de muertos cuando ya casi va a ser navidad es que yo quería que vieran pero ay el internet aquí no es bueno es bueno para descargar cosas pero no para subir y este bueno voy a buscar otra forma de comprimir mis videos sin que se dañe tanto el audio o algo asi que ahora que lo pienso quizas no era que comprimi el video porque de hecho cuando yo estaba narrando este video dije no yo creo que lo voy a volver a hacer porque se escucha horrible igual y es eso pero como ya estaba toda un poco presionada de que no habia subido nada pues ya ya no volve a grabar este audio ya no volve a grabar este audio entonces igual si fue mas mi culpa y no la culpa del compresor bueno asi es todo chicos hoy estoy desayunando 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 algo diferente bueno de hecho casi siempre desayuno cosas diferentes depende si me dan ganas de hacer algo sencillo o algo mas dificil no no se uno me leo unos huevos asi pero bueno me da huevas solo desayuno esto y prefiero desayunar cosas sanas en la mañana y en la tarde pues bueno ya si se me antojan unos chetos por ejemplo pues me los como pero en la mañana si trato de desayunar lo mas limpio o bueno que se pueda y si tambien quiero hacerles un video de cosas interesantes porque porque bueno a veces ustedes decían que que yo decía cosas interesantes ah y bueno que quiero hacer un video contandole cosas que ustedes tal vez no sabian asi como tal vez esto de facebook que que esta hecho para volverlos adictos y claro a ellos les conviene que nosotros seamos un poco adictos a su a su aplicacion porque bueno ellos entre mas tiempo pases en este tipo de redes sociales pues ellos mmmm su compañia crece mas despues su compañia tiene mas valor y asi bueno es algo que despues tambien les voy a contar de hecho creo que yo les dije que yo habia comenzado este canal de smr porque 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 a veces me sentia sola y asi imagínense viendo por las redes sociales y estar asi pues si la verdad un poco sola pues si te pone un poco mal pero ya ahora que estoy aqui en la ciudad de mexico me siento muy bien de hecho aqui donde estamos viviendo estamos rentando bueno compartimos con otro chico y es cerca de la zona donde vive mi mamá y mis hermanas y mi papá y lo bueno es que aqui afuera hay un parque entonces yo creo que despues de este video voy a aqui afuera porque el parque esta aqui saliendo la puerta ya estas en el parque y es grande entonces ahorita yo creo que terminando este video y de desayunar voy a ir a a tirarme al pasto y leer un poco ah ahora estoy leyendo un libro que se llama codigo limpio pero este es es acerca de la programacion y como escribir mejor codigo y cosas asi bueno cosas de las que estudio y no se a veces me antoja salir aunque hace mucho frio ay ay perdon a veces este micrófono capta todos los sonidos y a veces no entonces no se si siempre han escuchado el sonido que es a mi garganta pero bueno chicos ya se me esta haciendo muy largo el video y luego ya no voy a poder subirlo entonces los digo y ya se que esto no se ve muy bonito pero espero que que hayan disfrutado este video y a ver pues contarlo solo o bueno espero que sea en estos días para que sepan lo que esta pasando si bueno chicos cuídense mucho adios